Bienvenidos a otro nuevo video, agradecerles por los 100 mil suscriptores, ya los sobrepasamos, ya somos 110 mil o algo más ya ustedes lo pueden ir viendo en el contador que se encuentra en la parte superior agradecerles por esos likes, por esos comentarios que aunque no crean estamos leyendo, estamos siguiendo y estamos tratando de responder lo que más podamos porque ustedes saben que son muchas las personas que nos están escribiendo de todos los países, así que agradecerles por ello, por apoyar nuestro canal hoy tenemos una sorpresa y para todos aquellos fanáticos del arte del dibujo vamos a traer a las estrellas de Soy Luna, aquellos personajes que ya como lo saben son bien reconocidos y vamos a irlos trayendo uno a uno, vamos a hacer sus retratos, vamos a tratar de hacer sus retratos en fin, vamos a calentar un poco, igualmente más adelante vendrán propuestas de caricatura o algo más cómicos y ahí los vamos a ir trayendo a todos, así que no siendo más, los voy a dejar entonces con el video no olviden regalarnos un like, suscribirse en la parte inferior, el botoncito rojo, regalarnos un like si quieren videos adicionales, personajes adicionales, nos dejan los comentarios y espero que los apoyen no siendo más, me despido y los dejo con el video no siendo más, me despido y los dejo con el video no siendo más, me despido y los dejo con el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.